Acá también estamos viendo un vaciado en cemento de Mujer con Libro, que es el retrato de la esposa Luz Mila. Vimos el bronce en el otro salón. El ceso lo tengo en mi casa. Lo que hacen los escultores, tienen la pieza y la pasan a veces a cemento, a bronce, y son estudios con los que se van quedando. Esta pieza es de la casa de Fioravanti, me acuerdo de haber visto fotos de la casa y la pieza esta la tenía en la entrada. Y está en el Bellas Artes. Está en el Bellas Artes, la piedra que ganó el Gran Premio Nacional. ¿Y acá tenemos dos relieves? Los dos relieves, Simón Bolívar jurando, y el otro se llama La Familia, que es el... el crío se está durmiendo en la fiesta. Mientras la mujer cuida a su hijo, mientras trabaja sacando las naranjas. Y el hombre está durmiendo en la siesta. ¿Y allá qué hay una cabeza? Esta cabeza es de Roosevelt, del monumento a Roosevelt, del tamaño original del monumento. ¿Dónde está el monumento a Roosevelt? Detrás de la embajada de Estados Unidos. Y acá entramos al salón. Y acá entramos al salón. Acá está Mujer con Libro en Bronce. Mujer con Libro en Bronce, la tenemos. Ahí tenemos mi hermana María, primer premio nacional. Una cosa que tenemos que rescatar de Fioravanti, que Fioravanti era un iluminado. Empezó con la escultura a los 12 años, autodidacta, de familia humilde. A los 16 ya se presentaban en el salón nacional. A los 24 ya ganaba el primer premio con mi hermana María. A los 30 y pico de años los invitan a exponer en el Che de POM, que era uno de los museos más importantes del mundo en ese momento. Y lo que hace Fioravanti, a diferencia de otros escultores muy reconocidos, hubo una camada de artistas que fueron discípulos de Burdel. Y en esa época Fioravanti no fue discípulo de nadie. Él marchó como peregrino a las antiguas tierras a buscar el arte que lo inspiró. Y rescata el equilibrio de la serenidad de la escultura griega. Rescata la monumentalidad de la escultura egipcia. Y el trabajo de síntesis que él logra es a través de su propio proceso, de su propia inspiración. No estaba seducido por los otros artistas a hacer algo parecido. ¿Decime esta cabeza de caballo? Esta cabeza de caballo es la cabeza de caballo del monumento a Simón Bolívar. El caballo de Simón Bolívar tenía un famoso caballo que se llamaba Palomo, que cada vez que terminaba las guerras él entraba triunfante con el caballo blanco. Y bueno, esta es la cabeza de Palomo, que está en restauración. Los yesos lamentablemente con el tiempo y si no están bien conservados se deterioran. Pero bueno, después siempre está la posibilidad de la restauración y a rescate.